Hola y muy buenas a todos Bienvenidos a un vídeo un poco especial Ya que, con más que nada gente de clan y algunos que otros Me habían comentado que por qué no estaba en Destiny Y el por qué dejé de subir contenido Y por qué dejé de jugar a Destiny directamente Pues sí gente, yo dejé de jugar De momento que... Sí, hace ya... De momento que acabé los vídeos de Destiny Dejé de jugar, porque lo conseguí como lo conseguí todo Que bueno, iremos hablando un poquito a medida que vaya avanzando el vídeo Pero bueno, más que nada os quiero explicar el por qué yo, personalmente Dejé de jugar a Destiny Que bueno, con la salida inminente de la expansión Que es decir, mañana día 5 a las 7 de la tarde Otra cosa que no entiendo, pero bueno Ya hablaremos al final del vídeo sobre esto O sea, de la expansión, quería hacer este vídeo antes de volver a Destiny Para quedarme un poquito a gusto y cogerlo con más ganas, ¿vale gente? Esto es mi opinión y el por qué yo dejé de jugar Hasta ahora, porque ahora he vuelto ¿Vale? No es nada en general, ¿vale? Es mi puñetera opinión y os lo voy a decir tal cual Puede sonar un poco hater, pero no, ¿vale? Quiero que lo entendáis ante todo, ¿vale? Es decir, el problema de todo fue Yo que tenía demasiado hype Demasiado hype por un Destiny 2 ¿Demasiado hype por qué? Porque el momento que he enseñado en el vídeo Le metimos mucha caña a Destiny 1 Yo y mi clan Que antes éramos los que habéis visto siempre en las raids y todo Y hicimos un maratón Pasándonos todas las raids del tirón y todo Y teníamos muchas, muchas ganas ¿Qué pasó? Que cuando no me lo encontré Mucho hype también Ya tenéis los 4 o 5 directos Que tardamos en pasarnos la historia Que es mucho hype Es decir, muy contento Pero luego fríamente lo empecé a analizar ¿Vale? ¿Qué me parece mal de este juego? Principalmente que tiene menos misiones que Destiny 1 ¿Vale? Es decir ¿Cómo sacas un juego con menos misiones del primer juego original? Ya que el primer juego original era corta la historia Pero al menos tenía algo Esta historia para mí me parece cutre Me parece cutre Porque es una historia muy simple Y es muy típica Llegan los malos Se paran al grupo Siempre hay uno El que no tiene en consideración nunca Otra cosa que voy a hablar después Se paran al grupo Y tú eres el encargado de salvar a los que serían tus jefes En teoría son uno de los guardianes más poderosos Ya que son los que mandan De cada facción Que son los jefes de facción Tú, un novato ¿Vale? Para los que no vengáis de Destiny 1 Un novato tiene que salvarlos a todos Porque tú conservas la luz Por X motivo ¿Vale? Luego te vas viendo Salvas a uno Salvas al otro Salvas al otro Vas a por el jefe Y se acaba el juego Pues ¿Qué queréis que os diga? ¿Vale? Es decir He visto la de Destiny 1 Claro, era la novedad Era más fácil Sacar algo de ahí Pero era una historia mucho más compleja Este era muy simple El malo quiere tomar el mundo Y nosotros tenemos que evitarlo Que es lo típico Me refiero en el contexto de la historia De tú tienes que salvar a tal, tal y tal Los juntáis Luego Al fin y al cabo Lo salvas para nada Porque empieza una rebelión Y acaba con X motivo Y tú tienes que ir a hacer eso Eh... Bueno ¿Vale? Es decir Nah Eh... El problema es este Destiny 1 Que siempre está con la pregunta De nuestro personaje Viene referente a Destiny 1 Porque tú has Hablando de Destiny 1 ¿Vale? Tú has de... De... No sé hablar gente Estoy muy emocionado Tú has vencido a Teon Tú has vencido a Crota Tú has vencido a Escolas Tú has vencido a Oryx Tú has vencido a Axis Tú y tu Y tu Escuadra Y te siguen Tratando como Aún igual ¿Tú te crees que Zabala Cape O Ikora Me tendrían que venir a mí A decir ¿Qué tengo que hacer Después de todo lo que he hecho? Y hablando de Destiny 2 También Que como si no hubiera pasado nada Me parece estupendo Pero a mí me dio rabia Que mi personaje Lo que conseguí O... Conseguí hacer en Destiny 1 Y Destiny 2 No sé que tenga en consideración Que lo entiendo Ya que Es un juego Que también Venía para Aceptar Y acoger A toda esa comunidad nueva Que venía a Destiny 2 Pero bueno Sigamos Eh... Cambió en el sistema Del árbol de habilidades Habilidades Perdón Es decir Eso que vais al menú Y tenéis vuestra habilidad Ya sea Eh... Trance tormentoso Pistolero Asaltante ¿Vale? Eso que podéis ir mejorando Un sistema Que te dan un punto Cada nivel Por ejemplo Ahora estoy con Assassin's Creed Que voy a tener que seguir leveando Aunque ya llegue al nivel máximo Para desbloquearlo todo Aquí Cuando llegas A máximo nivel Lo tienes prácticamente Todo desbloqueado Para no decirlo todo Es que no me acuerdo Pero es un árbol Muy cutre Es decir Cutre y simple Porque no tiene más Es decir Los... Solo hay cuatro perks Diferentes En el árbol de habilidades Creo que está Cuatro a la derecha Abajo a la derecha Perdón Y cuatro arriba a la derecha Que cambian Tampoco es que cambien mucho Las cosas Pero bueno Es un árbol de habilidades Para conseguir Para conseguir la habilidad En sí Al máximo Y aquí Sinceramente Nos sacamos el platino La mayoría En dos semanas Hola Hola ¿Vale? Bueno Sigamos El nuevo sistema de farmeo Vale que el de Destiny 1 Era un poco Coñazo Pero De principio a fin Se disfrutó Haciendo el farmeo Ya fuera consiguiendo Los filamentos de helio El geometal Y todo Era divertido Porque tenías que hacerlo Si que para conseguir Las espadas excepcionales Fue un poco Un poco toca huevos Pero bueno Nosotros tenemos Tenemos uno en el plan Que está giladísimo En la cabeza Y se ha pasado la vida Farmeando Creo que está bien Y a mi también Me gusta farmear Me considero un chino farmer Pero Hostias Me lo cambias Y me pones Un sistema de tokens Que no entiendo Lo de las chapitas Gente No las entiendo Y tampoco es que Eso ha hecho que Las armas y armaduras Que tú conseguías antes En Destiny 1 Es que Sé que las comparativas Son malas Pero es que Hostias coño Para no hacerlo En Destiny 1 Tú a la medida Que las ibas usando Ibas como subiendo Como si estaba Ibas rellenando Un círculo Y cuando se rellenaba Podías desbloquearlo Si tenías El girometal El filamento de lío Si tuvieras Si tenías Los ingredientes Adecuados Aquí no hace falta Porque ya Eso ha hecho Al haber quitado El farmeo Ha hecho Que las armas y armaduras Ya vengan desbloqueadas Al máximo Ya no está Eso de decir Coño Me tengo que ir a farmear Me tengo que ir a farmear Experiencia Para poder desbloquear La perde De este arma Es decir Del régimen suros Para poder conseguir Que dispare más lento Pero haga más daño No hace falta Ya no hace falta Hacer eso Me has quitado Horas de juego Y luego ¿Qué ha pasado? Que eso ha hecho Que las armas y armaduras Sean Es decir No hay variedad Es que no hay variedad ¿Qué ha pasado? Que esas armas y armaduras Antes También Lo que tenían Era Un Eran diferentes Es decir Por ejemplo Podías tener Un bucle y mago ¿Vale? Que es lo que Hablaremos ahora también De esto Tenías Ocho modelos Con ocho pers Diferentes Pues en el sentido de Esta tenía Munición explosiva Pero esta tenía Yo que sé Tenía luciérnaga Pero esta tenía Tercer ojo Aquí no Aquí no No hay una variedad De armas Con diferentes perks No puedes farmear Un mismo arma Para conseguir Esa perk Que a ti tanto Te interesaba O esa armadura Con una perk Interesante ¿Vale? Es que tengo todo apuntado Entonces voy intentando leer No os preocupéis Para que veáis Que esto no venía de casa Es decir Yo lo he estado Meditando muy bien ¿Vale? Entonces ¿Qué ha hecho? Porque está todo enlazado Para que veáis Que soy un mago Al no haber armas Y armaduras Con diferentes perks O con perks farmeables Que es como lo llamaba yo Porque Tú conseguías el arma Pero no era la perk Que tú querías Entonces tú seguías Rebuscando y buscando Y buscando Hasta que te saliese Ese arma con ese perk ¿Vale? Entonces ¿En qué consistía? Por ejemplo En Destiny 1 Ya sé que estoy comprando Pero es que es lo que hay Había un asalto Que no sé cómo se llamaba Que era el que tú Farmeabas el bucle Inmago O por ejemplo La capa de Axis No Axis No ¿Cómo se llamaba? Bueno Era una capa Que venía sin capucha Para cazador Que a mí me gustaba ¿Vale? Venía sin Es decir Estaban encapuchados Pues estaba sin encapuchar Tú repetías ese asalto Lo repetías las veces Que hiciera falta Sobre todo cuando salió El bucle Inmago Para que te saliese Con la puñetera Munición explosiva Y luciérnaga Que consistía En que las balas explotaban Y cuando tú matabas A uno con un tiro De precisión Explotaba con Un fuego elemental Vamos a decirlo Entonces eso Equivalía A que tú repetías Esos asaltos Y los farmeabas Y los farmeabas Y te cansabas Sí Pero los farmeabas Porque tú querías ese arma ¿Y a qué equivale eso? A más horas de juego Es que es eso Es que todo esto Lo han hecho Para quitarnos horas de juego Han quitado horas de juego Sinceramente ¿Vale? Pero bueno Después Aquí no sé si es verdad ¿Vale? Pero había asaltos Con armas y armaduras Exclusivas de ese asalto Aquí no sé si está Pero bueno Y si está Tampoco hay un arma O una armadura Tan tocha Como para que la gente La quiera farmear Y farmear Sinceramente Porque vamos a lo mismo El bucle y mago Era un arma que venía Que se parecía mucho El predestinador De destino y de año 1 Que era un arma Que te tiraba solo La raid de Atheon Y este pues se parecía mucho Aparte molaba Y a mí me gustaba Es decir yo lo tenía Con el cazador Y siempre 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 La he usado Y aún Bueno Y aún está ahí Porque como ya no juego Pero bueno Todo esto ha hecho Quitarnos horas de juego Pasemos al siguiente tema La raid La raid Sinceramente es muy bonita Porque es muy bonita Estéticamente Es decir es preciosa ¿Verdad? Y impone Porque es todo muy grande Tienes la entrada Con los cabals ahí Sin dispararte Simplemente están esperando Que vayas Y entres Porque tienes una invitación Pero deja mucho que desear Sinceramente No es complicada No es complicada Es decir Yo me aburría En esa raid Porque es mucha Si que es mucha Con penetración Mucho equipo Que está muy guay Pero Terminamos Y Si que la primera vez Fue en plan locura Cuando tiramos el boss final Si Porque fue en plan locura Porque nos costó un montón Porque no teníamos La mecánica cogida Pero A medida que lo íbamos haciendo Lo acabamos y era ¿Y qué? Es decir No es un desafío Es decir Nos la hemos llegado a hacer Del tirón En media hora 45 minutos Una raid Una raid de nuestro nivel Es decir No es que sea como Un wow Que tú eres nivel 110 Y te vas a hacer una raid De nivel 50 tú solo Sino que Hostias Es que No sé ¿Vale? Luego Ahora sí que es cuando yo me cabré Que me pasó con Destiny 1 ¿Vale? No Me cabré con Destiny 1 Porque Bungie y Activision No tienen muy cogido Lo que significa incrementar la dificultad ¿Vale? Pero bueno Aquí pusieron El modo Prestigio Lo cual a mí me parece Vergonzoso E insultante Para los jugadores En Destiny 1 Tú tenías el modo difícil Que te incrementaba la dificultad Claro está De un aumento de luz Te incrementaba Más armaduras Y armas nuevas No nuevas Sino diferentes Estéticamente diferentes A las de la raid original Por ejemplo En Oryx La armadura era blanca y rosa Y cuando pasó el modo difícil Era negra Y rosa Lila No sé Da igual Para cada uno el color Con las armas igual Incrementadas a esa luz A esa luz Perdón Y había el doble loteo Había el loteo de la raid normal Y raid difícil Aquí nuestros amigos Lo que han hecho Es no haber recompensa adicional Un modo Prestigio Lo que es lo más difícil del juego Me pones que no haya ni armaduras Ni armas adicionales Es decir Sin recompensa Porque no hay recompensa Lo único que te dan Es un puñetero emblema Me estás diciendo Que yo tengo que matarme Matarnos Porque somos 6 Hacer una raid en difícil Toca huevos Y lo que me das Es un emblema Vete a tomar por culo Tío No lo voy a hacer Porque no Me da la gana Es que no me da la gana De dedicarle más horas al juego Para conseguir unos emblemas Que luego se están los enfermos Los emblemas Que me parece estupendo Pero yo personalmente Dije Hasta aquí Hasta aquí Aparte que yo ya tenía Todas las armas Yo tuve suerte en el loteo De esta raid ¿Vale? Tenía todas las armas Y todas las armaduras Con todos los personajes Los 3 personajes a 305 No me quedaba por hacer nada Tenía todas las armas Excepcionales de misiones Me faltan armas Pero me refiero Tenía todo lo que podía conseguir Lo tenía Pero bueno Sigamos Destiny es un juego Basado en el late game Es decir Cuando tu terminas el juego Es cuando empieza ¿Vale? Es como un wow Por ejemplo Tu haces tu historia Y una vez terminas la historia Empieza lo que es lo bueno Lo que empiezan los asaltos Empiezan las raids Empiezan las misiones excepcionales Empiezan lo que sea Casos Pero es que aquí No está No hay un late game Para mi Un late game de farmear armas Que me parece estupendo Coño Estupendo Nos queda el crisol Pero bueno Que hablaremos del crisol Porque el crisol también tiene telita No hay Yo me lo he pasado mejor Gente Aparte porque a lo mejor Han sido con los directos Y tal Que había gente Y nos reímos Me lo he pasado mejor Pasándome la historia Que en el late game Pero para eso Me voy a Fallout Me voy a Skyrim Me voy a Dark Souls ¿Sabéis? Me voy a eso Que me lo voy a pasar de coña Haciendo la historia Y después Termino el juego Si quiero farmear Farmeo Si no Cierro Y lo guardo No Destiny está No deja de ser un multijugador No es un MMO Pero va por ahí Y sinceramente Me ha defraudado mucho Destiny 2 Meditándolo Pero bueno El PvP Como último tema Antes de hablar de la expansión PvP Para mi Tienen que retocar ciertas cosas Y sé que lo van a hacer en breve ¿Vale gente? No vamos a hablar Estoy muy orgulloso Que vayan a poner Rankeds La cual La cual me ha dicho Coño Yo siempre he jugado PvP Y me mola que pongan Rankeds Ya veremos a ver que tal Pero En Destiny 1 había Un 6 contra 6 Y luego bajaban un 4 contra 4 Nunca entendí el porqué Sinceramente Un 4 contra 4 Lo encuentro vacío Es decir Me gusta más Yo era más fan de 6 contra 6 Porque podías ir con tu escuadra de 6 Es decir Que tú acababas la raid Y te ibas a hacer Estandarte de hierro Te ibas a hacer crisol Ahora no puedes Ahora te tienes que dividir Y no entiendes Que nunca llegué a entender Porqué vaciaron el 6 contra 6 A 4 contra 4 Pero bueno Tema de armas Gente Tuvieron los cojones De decir que no Pero yo he ido a hacer La prueba de los 9 Y solo me encuentro Multirramienta Mida Solo Me encuentro Vale puede ser Que desde que yo lo dejé Haya cambiado la cosa Pero yo dejé de hacer La prueba de los 9 Porque solo encontraba Multirramienta Mida Si no tenías Multirramienta Mida No estabas No estabas Porque no podías hacerlo Porque es que la gente Se ponía en una esquina Los otros en otra esquina Y a dispararse Que eso parecía El Battlefield A veces Pero bueno Y encima Tienen cojones A decirnos A nosotros Que no Que la multirramienta Mida No se usa tanto Y que no está rota Pero que me estás contando Si lo estamos viendo Hostias Es que hay veces Que me toca la moral Que me mientan Tío Dilo Dilo Sí Mira está rota Es decir Smaita ha sacado la discordia Y está rota Y pues admite Porque si Está por encima De otros dioses Pues aquí Este arma En su momento Estaba por encima De otras armas Pero bueno Relajémonos Y hablemos De la nueva expansión Vale gente No vamos a indagar En nada Simplemente Vamos a criticarla Como hacemos todo el rato Porque sabéis Que soy muy criticón Pero también Admito las cosas Vale Nueva expansión El 5 de diciembre Un precio Vale gente Yo me he hecho Un acuerdo Con un coleguilla Que nos compartimos Las cuentas Y Me sale a mi gratis Y cuando saca La siguiente expansión Se la pagaré yo Es decir No las del season pass Si no las que va después Pero bueno El season pass vale 34 euros La cual está pues bien Y la expansión por separado Vale 20 euros 20 euros Me he puesto aquí Tres juegos Bueno cuatro Porque uno va en un pack Vale más Que las Expansiones de Dark Souls 2 Y Dark Souls 3 Por separado Más Que las de Fallout 4 Hablemos de Nunca War Hablamos de Ultra 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 Bueno De estas Vale No las que valían Tres euros Que eran Añadían accesorios Esto Y Vale más Que una expansión De The Witcher Que valía Diez euros Y añadía Más De diez horas De juego Y Añade más La tercera expansión De The Witcher Y última Tercera no Perdón Segunda No fue Segunda expansión Y última De The Witcher 3 Por un precio De diez euros O quince No me acuerdo Que añadía más De veinte Horas De juego Y tu me estás sacando Una Expansión Que valdrá Veinte euros La cual creo que han dicho Que hay nueve misiones Pero que esto Pero que me estás contando Que me estás contando Bungie Pero bueno Da igual gente Van a meter contenido nuevo Bueno van a añadir cosas El día cinco de diciembre Y el día doce Quince Veinte No se Entre esos tres días También van a añadir Más cosas La cual va a cambiar El Destiny 2 Espero que por fin Lo hagan bien Sinceramente Lo espero de todo corazón Y después de criticar esto Lo único que me queda decir es Yo mañana voy a estar A las siete de la tarde Voy a estar Seguramente ahora directo Como hicimos con Destiny 2 Yo vuelvo gente Porque Me gusta Destiny 2 ¿Vale? Destiny 2 me gusta Destiny ¿Vale? Y voy a volver Porque El nene Vuelve a casa por Navidad Like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Decidme que os pensáis Que comentáis Sé que he sido Muy kiticón Pero de buena fe ¿Vale? Porque voy a volver No es un juego que lo ponga Parico Mucha gente ha hecho Sin tener idea De lo que es Destiny 2 Yo considero que tengo Un poco de idea Ya que llevo desde Destiny 1 Desde el día 1 jugando Y Me ha defraudado Pero yo voy a volver Porque Quiero Destiny Así que bueno Lo dicho gente Mañana si estáis por aquí Habrá directillo Ya lo diré por Twitter Así que bueno Mañana más Y mejor Adiós 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 Adiós